El Evangelio Dominical Comenzamos semana, y siempre siempre, con el Evangelio Dominical. Del Evangelio de San Marcos, capítulo sexto, de los versículos uno a seis. En aquel tiempo, salió Jesús y vino a su patria, y sus discípulos le seguían. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía, ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermana de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? ¿Y se escandalizaban a causa de él? Jesús les dijo, un profeta, solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. No podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó, imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Está Jesús en su tierra? ¿Te das cuenta? Sí, está en Galilea. Y sin embargo, dudan de él. ¿De dónde saca todo eso? ¿Y este por qué es así? ¿Y esas palabras tan maravillosas? ¿De dónde salen? ¿Este quién es? No le conocemos ningún título, no le conocemos una tribu famosa. ¿Este quién es? Y por eso Jesús se extraña de su falta de fe. ¿Por qué? Porque entonces están mostrando que no tienen conocimiento de la Escritura, que no tienen conocimiento de la Palabra de Dios. Y sobre todo, que no quieren escuchar la Palabra, la Palabra bella, iluminadora y santa. Y por eso entonces empiezan a criticarle, empiezan ya los obstáculos para Jesús. ¿Esto qué nos puede decir? Podemos decir dos cosas. En primer lugar, Jesús, Él, la sabiduría misma, la verdad misma, es rechazado, ignorado, puesto en duda. Aún por sus mismos vecinos, por aquellos mismos que le redodean. Él entonces tiene obstáculos en su misión. Por lo tanto, en segundo lugar, tú y yo debemos aprender del Evangelio. Que nosotros también podemos tener obstáculos. Claro que sí. Por eso a unos papás, sus hijos les pueden decir, mira, no nos digas nada, tú estás viviendo ya en otra tónica, tú tienes una mente perdida. No, es que tú nos estás aconsejando de cosas que ya pasaron. Es que tú no tienes idea de cómo es el mundo ahora. Obstáculos, 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 dificultades. No quiero hacer esto, no quiero estudiar, no quiero ir allá. O bien, cuando se rompe una relación, no quiero estar más contigo. Yo quiero irme, yo me cansé. Obstáculos, obstáculos. Pues, ¿qué tenemos que hacer como Jesús? Ser valientes y continuar. Continuar, precisamente, reafirmando la misión para la cual Dios nos ha puesto en el mundo. Y recordar que a veces los obstáculos son parte de la vida. Mira, por ejemplo, un ave, un ave, no solo vuela por el impulso de sus alas, sino también por la resistencia del aire. Si no hubiera resistencia del aire, el ave no podría volar, caería simplemente al suelo. Pues bien, nosotros a veces necesitamos esas resistencias. A veces habernos equivocado. Vale, es un obstáculo en nuestra vida. Pero si le sacamos provecho a todo eso, como al ave, nos ayuda a seguir avanzando, adelante. Y a no dejar de vivir, de hacer el bien y de avanzar cada día. Queremos agradecer en esta semana a Termales El Otoño, en toda esta zona hermosa de Manizales, porque nos ha acogido aquí, en su territorio. Dios les bendiga por su bondad. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.